Quizás muy fuertes son, mas brillantes no lo son Por eso vengo yo, para darles solución Pues muchas cosas se como, que blanco y negro soy Y así yo les digo que hacer con precisión Eres el mejor, tan listo y capaz Es tan superior, que no lo cambiarás Y al caminar, todos van atrás Es la cena, 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 tu peor Pregunten y respondo, soy tan listo como ven Todas las respuestas, yo las sé también No soy tan presumido, es solo mi deber Si no fuera por mi, no sabrían que hacer Eres el mejor, tan listo y capaz Es tan superior, que no lo cambiarás Y al caminar, todos van atrás Es la cena, 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 tu peor 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 La cena, 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 tu peor